¿Quieres mejorar tu escritura, pulir tu estilo y ser, en definitiva, cada día un escritor un poquito mejor? Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y me gustaría compartir contigo tres consejos infalibles para mejorar tu escritura. Tres consejos que, si los pones en práctica, cambiarán drásticamente para bien tu relación con la escritura. No te descubro nada nuevo si te digo que la escritura es un largo camino. Todos los días tienes que avanzar por él paso a paso. Necesitas aprender cosas nuevas todos los días. Sobre ti, sobre tu estilo y tu manera de escribir, sobre cómo materializar a los personajes y sobre cómo contar mejor, mejores historias. Ese proceso largo, laborioso y esforzado desanima a muchos escritores principiantes, e incluso a los que ya no sois novatos. Obviamente, tú lo que quieres es escribir algo ya y que, a ser posible, sea algo bueno. Y si te catapulta al éxito y a la fama, mejor que mejor. Querrías de un salto recorrer el camino y estar ya al final, siendo un escritor consumado que se sabe todas las tretas del oficio. Por desgracia, en la escritura no hay atajos y el que te diga lo contrario no te está contando la verdad. Tal vez alguna vez hayas querido aprender a tocar un instrumento. Lo que tú deseabas era verte ya tocando el piano ante tus amigos, pero te encontraste con que primero tuviste que ponerte a practicar escalas durante meses. Con la escritura pasa algo similar, y ese es el motivo por el que muchos abandonan. Vivimos en la era de la inmediatez. Estamos acostumbrados a tener lo que queremos casi al momento. Pero esa rapidez casa mal con las disciplinas de índole artística como la escritura. La escritura necesita tiempo. Tiempo para que domines ciertos fundamentos, como las escalas en el piano, sin los cuales no podrás ir más allá. Tiempo para interiorizar esos fundamentos. Y tiempo para ponerlos en práctica, porque solo la práctica hace al maestro. De modo que para ser un escritor cada día mejor necesitas dos cosas. La primera es comprender que la escritura es un largo camino, y que nunca se cesa de aprender. Tienes que acostumbrarte a darte tiempo para madurar, para crecer. Solo practicando, solo escribiendo, irás avanzando por la senda que te lleva a ser el escritor que sueñas ser. Porque solo el trabajo diario y constante materializa los sueños. La segunda, conocer los fundamentos de la escritura. Los recursos y técnicas que los buenos escritores dominan y que son los que hacen que al leer un libro nos invada la admiración hacia el autor. Aprender esos fundamentos leyendo artículos de aquí y de allí puede ser todo un desafío y además alargar el proceso. La información se encuentra dispersa, por lo que inviertes grandes cantidades de tiempo en recopilarla. Tampoco guarda una estructura que te permita avanzar por ella de forma ordenada y metódica. En definitiva, busca un medio de aprendizaje que sea efectivo y sistemático. Mi consejo es que te hagas con algunos buenos libros o, mejor todavía, que participes en un curso de escritura creativa. Pero, ¿qué pasa cuando escribes desde hace tiempo sin percibir una mejoría real en tus textos? En tu caso, son muchas ya las páginas que tienes a las espaldas y millones las palabras que han brotado de tu mente. Sin embargo, no te parece que escribas mucho mejor que al principio. Eso a pesar de que te has ocupado de formarte y has leído mucho sobre técnicas de escritura. ¿Qué sucede? Aunque parezca paradójico, puedes escribir a diario y que no exista un progreso real en tu estilo o en tu técnica. Esto puede suceder por dos motivos. Que no seas consciente de tus fallos y carencias, ya que si no los identificas no podrás trabajar sobre ellos para eliminarlos. O bien que, aunque seas consciente de tus puntos débiles, no sepas qué hacer para remediarlos. Esto último es especialmente peligroso, porque puede conducir a que te frustres y acabes abandonando tu pasión. Cuando eres consciente de los defectos de tu escritura pero no sabes qué debes hacer para no incurrir en ellos, acabas temiéndolos y odiándolos y generando un sentimiento desagradable que puede llevarte a tirar la toalla. Ser consciente de tus fallos y tratar de superarlos es lo que te hará llegar a ser mejor escritor. A eso es a lo que yo llamo una escritura intencional. Pero para ser consciente de tus fallos necesitas de alguien que te los señale. Por crítico que seas contigo mismo, nunca podrás reemplazar la visión de alguien ajeno que examine tus textos y te señale sus errores. Por eso como escritor no solo debes aceptar la crítica, debes buscarla. Porque cuando conoces donde fallas, puedes ajustar tus esfuerzos y trabajar de manera focalizada para resolver los defectos de tu escritura. Que no te dé pereza, los errores que cometes no van a desaparecer porque los ignores. Por el contrario, lastrarán para siempre tu escritura. Lo mejor es que trabajes de manera consciente en eliminarlos, dedicándole el esfuerzo que sea preciso. Por tanto, mi segundo consejo es que busques la crítica para ser consciente. Venimos diciendo que el de la escritura es un largo camino. Un camino que a menudo se recorre en solitario. Como seguro que ya sabes, en tu entorno no suele haber más personas que compartan contigo tus esperanzas e inquietudes. A menudo los escritores os sentís solos e incomprendidos. Por eso, contar con alguien que te acompañe en tu andar resulta muy reconfortante. Tener un compañero que te escuche y comprenda de lo que estás hablando. Si ese compañero es además un guía, alguien que conoce el camino y puede orientarte, apoyarte y asesorarte, todo se hace más fácil. Tener un guía para recorrer a su lado el camino de la escritura te ahorra tiempo sin sabores y frustraciones. Y te da confianza, motivación y seguridad. No infravalores la importancia y la utilidad de un guía. Imagina el valor que tiene contar con una persona adiestrada que te descubra la ruta hacia tu propia creatividad y hacia una escritura más efectiva. Esa escritura está dentro de ti. Pero muchas veces no conoces los recursos que te permitirán hacerla aflorar. Tu guía sí los conoce. Por eso, el tercer consejo que hoy te quiero dar es que busques un guía. Tu guía te enseñará los entresijos de un texto literario y te ayudará a alcanzar una nueva visión sobre tu escritura. Te dará consejos prácticos que podrás aplicar de inmediato cuando escribas. Te mostrará los senderos peligrosos en los que tu escritura puede extraviarse. Y te dirá dónde están tus fortalezas, para que siempre puedas acudir a ellas y no te falte el ánimo mientras caminas. Ha llegado el momento de que eches a andar hacia tu mejor escritura. Por eso quiero presentarte mi curso de escritura creativa, en el que tendrás las tres cosas que te he señalado como básicas para mejorar tu escritura. Conocerás los fundamentos de la escritura, todos los recursos y técnicas que los buenos escritores dominan. Tu caja se llenará de herramientas útiles que te permitirán darle nuevas formas a tus textos. Recibirás una crítica bien enfocada que te permitirá ver dónde tienes que poner tu atención para mejorar, además de ideas concretas de cómo puedes solventar los fallos que ahora cometes. Tendrás una guía a tu lado para apoyarte, resolver tus dudas y ayudarte a descubrir todo tu potencial. Con este curso verás tu escritura con otros ojos. Serás más consciente de lo que debes hacer para escribir mejores textos y comprenderás dónde estabas fallando hasta el momento. ¿Por qué? Porque a lo largo del curso de Escritura Creativa te ayudaré a identificar tus puntos de mejora y te daré pautas claras y prácticas para que sepas cómo ponerles remedio. Esta es la causa de que este curso sea tan eficaz y de que quienes ya han pasado por él lo sientan como un revulsivo para su escritura. De pronto tienen una idea clara de lo que deben hacer para mejorar, pueden trazarse un camino y tienen los recursos para recorrerlo. Mi colaboración contigo a lo largo del curso será muy estrecha. Leeré todos tus ejercicios y los comentaré contigo de manera detallada y privada. No solo resolveré tus dudas, también te haré sugerencias de mejora concretas. Esto es lo que dicen quienes ya han pasado por el curso de Escritura Creativa. Daniel Vázquez dijo, El curso me ha ayudado mucho a crecer, tanto para reforzarme mi manera de escribir como para visualizar las propias sombras de mi escritura. Las palabras de Beatriz González fueron, He disfrutado muchísimo el curso de Escritura Creativa. Ha superado todas mis expectativas. Me ha parecido un curso súper completo tanto en teoría como en práctica. Empecé el curso con muchas preguntas y la profesora fue asesorándome paso a paso y las ha ido resolviendo hasta el último día con todo detalle. Sus revisiones y comentarios han sido muy enriquecedores y me han hecho avanzar en mi escritura. Ahora siento que soy capaz de abordar un relato de forma más profesional y ordenada. Alex Hill dijo, Me lo he pasado genial. He aprendido un montón y ahora me siento más preparado y con mucha más seguridad como escritor. Y Adela Castañón comentó, Ha sido un curso muy productivo. Todas las observaciones me han venido muy bien y pienso aprovecharlas para seguir intentando mejorar en algo que tanto me gusta como es la escritura. ¿Te resulta cada vez más atractiva la idea de hacer el curso? Seguro que sí. Pero seguro que también tienes ciertas dudas. Déjame que te las aclare. Lo primero que te estás preguntando es ¿Este curso es para mí? Si de verdad quieres ser un mejor escritor, lo es. La metodología del curso, así como las propuestas de trabajo, están ideadas para sacar el máximo provecho de tu escritura. Con el material de las lecciones, aprenderás los recursos y técnicas que puedes aplicar en tus textos. Y con las revisiones personalizadas de tus ejercicios, te ofreceré ideas y te brindaré consejos para que progreses con tu escritura. Ahora bien, no voy a engañarte. Tu compromiso y tu esfuerzo son fundamentales. ¿Cuánto tiempo me llevará? El curso dura tres meses. Cada dos semanas tendrás acceso a dos nuevas lecciones y una propuesta de escritura. Con esta periodicidad quincenal tienes tiempo suficiente para darle un repaso a la parte teórica y para trabajar con dedicación la propuesta correspondiente. El tiempo depende un poco de ti, habrá lecciones que te requieran algo más de tiempo y reflexión y otras que te serán más sencillas. Pero un consejo. Si ahora mismo crees que no dispones del tiempo necesario para dedicarle al curso, espera a otra convocatoria. Solo si haces las propuestas de escritura vas a sacar verdadero rendimiento al curso. ¿Puedo mandar textos que no sean los ejercicios del curso? No. Solo voy a revisar y comentar contigo los seis ejercicios de escritura que se proponen en el curso. Ten en cuenta que estos ejercicios están pensados para que pongas en práctica los recursos y las técnicas vistos en el curso, de manera que yo pueda valorar si los has interiorizado y sabes cómo aplicarlos. No obstante, podrás enviar otros textos a tus compañeros a través de los foros para que ellos los valoren. Te aseguro que siempre se genera un clima de compañerismo y ayuda del que sin duda te vas a beneficiar. ¿De verdad necesito formarme para escribir? ¿No puedo hacerlo yo solo? La formación es fundamental para mejorar en cualquier disciplina. ¿No crees que merece la pena tomárselo en serio y darle un empujón a tus habilidades? Gracias a las correcciones personalizadas y el material específico, cuando termines el curso te aseguro que tendrás un mayor dominio de los recursos narrativos. Ten en cuenta que los materiales que conforman el curso y mi atención personalizada son detalles que tienen un gran valor en sí mismos. Hay libros y guías que podrían ayudarte, pero aunque a veces ofrecen ejercicios prácticos, no habrá nadie que te oriente ni te supervise. También tienes el recurso de buscar información por internet, en blogs o en webs, para saber algo más de las técnicas literarias, aunque no sobre cómo aplicarlas. Tampoco sabrás si las estás usando bien. Además, localizar esa información te llevará tiempo y esfuerzo. Por último, no olvides que seguir haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora no va a llevarte más lejos del punto en el que estás. Si quieres resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes. El curso dura tres meses, doce semanas, y comienza el próximo lunes 4 de marzo. El plazo de inscripción finalizará el domingo 3 de marzo a medianoche, hora española. El precio del curso es de tan solo 260 euros si eliges hacer un único pago, pero también puedes pagar mediante una cómoda cuota mensual de 97 euros durante tres meses. Para que recibas la atención individual que mereces y esa colaboración tan estrecha conmigo que te he comentado pueda darse, las plazas del curso son limitadas. Así que te recomiendo que no lo dejes para más tarde y te inscribas lo antes posible. Además, ya no habrá una nueva edición de este curso hasta el próximo otoño. En el curso de Escritura Creativa, te harás con los fundamentos que necesitas para saber cómo funciona un texto literario y sabrás cómo aplicarlos a tus obras. Los tendrás todos juntos y bien ordenados, de manera que la información que podría costarte meses localizar e interiorizar la tendrás a tu disposición de la manera más sencilla y rápida. Tú mismo te maravillarás del resultado de aplicar esos fundamentos cuando escribes. Además, perseverarás en la práctica, porque durante el curso tendrás que escribir seis relatos, a modo de ejercicios, que te permitirán poner en práctica lo aprendido. Si tu hábito de escribir todavía no es muy firme, esta es la mejor ocasión para reforzarlo. Cambiar la forma en que te acercas y piensas sobre la escritura va a dar resultados inmediatos. No te exagero si te digo que el curso de Escritura Creativa supone un antes y un después. No tardes en apuntarte porque te estoy esperando, junto con los otros escritores que también quieren mejorar su escritura dentro del curso. ¡Nos vemos allí!